señor es un corte violento, esto es en vivo, al parecer Chachita hizo algo porque estábamos hablando de ella, pero borramos unos videos que estaban ahí en la cámara viejo que ya se pasaron a la computadora y seguimos en Telepájaro, ¿qué eres? ¿por dónde iba? Entonces, después de haber dado una fecha para realizar la final del concurso, donde las niñas todas se prepararon con vestuario, tacos, pelujas, mandadas a hacer con 36 capas de pelo, de repente se cansa a la final y todas las niñas quedaron a vestir a su vista. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hicieron ustedes con sus vestuarios? Porque no hay fiesta ni siquiera en el incóteco que les puedan recibir ahora. Bueno, mi vestido, la mamá me hicieron el modelo, el cuerpo, yo no mandé a que le pusieran las piedras ni nada, le dije hasta que yo no tenga bien claro qué es lo que van a hacer, no le monté nada, la mamá me hicieron el cuerpo y por lo menos me van a devolver mi dinero o lo puedo vender vestido. Bueno, Albayra, sabemos que yo he visto en las redes sociales que tú has sido la reina, que hay que coronarte como reina, yo sé que tú estás a la delantera en la encuesta que transa hace. Que todavía sigo sumando votos. Sigue sumando votos en esa encuesta que la placa va, pero vamos a ver dónde será que se entregará en algún evento que suceda o si hacen algún otro concurso, quizás en el Miss Raymond. No, lo podemos hacer en un colmado en la tía, se echó en un colmado. A donde sea. Ah, con atención, zona fría. Si necesitan una producción en la final de la Miss ya puedes ir allá. Ahora para entrar un poquito a la controversia. Quismo a tu madre, una mujer muy controversial, en las redes sociales esta semana ha estado pues en el tapete criticando a Taimish Perkins porque Taimish no lució un traje exclusivo ni entrenó en la pasada al compra. Pero su hija, tú, tampoco entrenaste porque usaste el vestido que ella usó en la entrega de reconocimiento de transa y que tú usaste en tu prueba de talento. ¿Tú crees que para una persona brillar o preguntarse si esta está bien o mal vestida debe de estar con un traje nuevo o simplemente debe lucir el vestuario que tiene y demostrar si ella es la mejor o la peor? Yo tenía mi traje para venir aquí, pero decidí ponerme ese porque me sentía más cómoda y más confiada para salir de ese gran evento. Entonces tú piensas que quizás Taimish hizo lo mismo. También. Entonces tú estás en contra del comentario. Los problemas de ella dos son de ella. Yo no me meto en eso. No, pero no estamos hablando de los problemas. Estamos hablando de que ella dijo que una, que Taimish Perkins, una reina, estaba usando un vestido repetido y tú, una futura reina, su hija, también está usando el vestido repetido. Entonces tú quieres decir que si una persona se siente cómoda con una ropa simplemente tiene que lucirle. No importa que sea de otra persona que la haya usado. Simplemente lucirla y punto. Depende de un modo. Si yo tengo que repetir, yo repito. Y si me gusta el vestido, pero no le voy a pedir a otra dinastía que me presten. Mejor se lo digo a mi madre que ella me da todo. Pero que el vestido era de Chandy Ferrer y Chandy es como una madre para Taimish. Bueno, este reno, hasta aquí la participación del Bayramuato, que yo, futura mensa, dos mil, no se nota. Y por lo menos la colonia de la transa, si sigue tomando votos irá, porque ayuda a que el nombre de transa se dé a conocer en todos los sectores. Nos vemos ahora con la próxima invitada. Vamos. Pero corta.